Estoy cansado. Fue una noche estresante. Obviamente, estuvimos acá toda la noche para sacar el agua. Pero ahora debemos trabajar para volver a donde estábamos. ¿Ves? Oh, diablos. Pasó porque estamos con temperaturas bajo cero desde hace... una semana. Sí. ¿Y cuál será el costo? Tardaremos dos semanas mínimo, quizá tres, y costará 10.000 a 15.000 repararla.